Presión, toque, intensidad Presión, toque, intensidad Presión, toque, intensidad Benítez se desgañita estos días con las tres líneas maestras que machaconamente repite a sus nuevos futbolistas Quiere un Madrid de alto voltaje y rico tácticamente Y quiere verlo desde ya Estas son sus primeras seis claves de trabajo Benítez imagina un Real Madrid en torno a dos sistemas 4-4-2 o 4-2-3-1 Anda ideando la mejor fórmula para ubicar a las estrellas Ha probado con Cristiano de delantero o a la izquierda en el 4-4-2 Abel de delantero o a la izquierda en el 4-2-3-1 Donde ya rindió en el Tottenham Los temores de una sala de máquinas más defensiva parece que se disipan Y Madrid-Cross serán el centro gravitatorio del juego No quiere un ataque rígido En el fútbol moderno no se sorprende con un ataque estático Benítez quiere movilidad, intercambio de posiciones Ataque flexible que genere y ocupe los espacios como modo más eficiente de hacer daño al rival El Madrid tiene que ir arriba, tanto para atacar como para recuperar la pelota La presión será innegociable Y en ella van a jugar un papel fundamental los laterales Deben pisar la línea de fondo Dar soluciones ofensivas Y ser los primeros en iniciar la presión en campo rival Ni una pérdida en la salida de balón Benítez ya ha dedicado largas charlas con los implicados Para que entiendan que sin una salida limpia de pelota Es imposible que el equipo se posicione en campo contrario sin riesgo Aquellos goles de Torres no se deben volver a repetir Benítez es un enamorado de la velocidad El contragolpe decide partidos en el fútbol actual Lastima al rival Y un buen repliegue defensivo evita que el rival te haga daño Por ello en Australia ya se han visto Muchos ejercicios tanto de transiciones en superioridad como en inferioridad Como de pases rápidos en espacios reducidos Llenar el depósito sentará la base que evite los dos errores que alejaron los títulos la última temporada Y es que un buen trabajo físico permite llegar entero a la recta final Y reduce el riesgo de lesiones Por ello en este nuevo Madrid el gimnasio es el pan de cada día Seis claves tácticas de uno de los entrenadores más metódicos Queda mucho pero Benítez ya dibuja su nuevo Madrid Con tres premisas Presión, toque e intensidad Presión, toque e intensidad Presión, toque e intensidad